Abandoné a mi familia por culpa de mi esposa. Mami, ¿dónde están las comidas de mi papá? ¡Papi, ven a comer! Santiago, no llames a tu papá. Él no va a comer. Aquí el que no trabaja, no come. María, por favor, diviré esta comida entre mi papá y yo. Ay, Santiago, mijo, tú sí tienes un buen corazón. Gracias que no salites a tu mamá. María, que sea primera y última vez que tú hagas lo que te diga Santiago. Aquí la que manda soy yo. Y a Jesús no me lo va a dar la comida porque él no está trabajando. Yo nunca pensé que mi esposa cambiaría de un momento a otro. Buenas, María. ¿Y Santiago dónde está? ¿Y Jesús? Señor, dice Santiago, estás mozando. Y el Señor Jesús salió hoy bien tempranito a buscar el trabajo. Hoy sí le va a ir bien. Bien, María. Yo a Jesús no la tengo fe. De todas maneras, empácamele toda la ropa, con todo y zapato. Por si no consigue trabajo, hoy mismo se larga de mi casa. Llevo muchos años viviendo con ella, pero hace unos días quedé sin empleo. María, esa es la ropa de mi papá. ¿Para dónde la llevas? Ay, Santiago, mijo. Vas a tener que hacerle una oración a Dios porque si tu papá no consigue trabajo hoy, la señora Alicia lo bota de la casa. No, María, no le pa' que le robo a mi papá. Santiago, la señora Alicia ya me regañó por estar obedeciéndote. Y la verdad que yo no quiero perder mi trabajo y si te obedezco, la señora Alicia también me bota a mí. Ajá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? María, está muy demorada, rápido. Mamá, eres una mala persona. Señora Alicia, usted sabe que yo nunca me he metido en sus cosas, pero quien está sufriendo con toda esta situación es el joven Santiago. Ahora les recuerdo que usted demoró muchos años sin empleo y quien mantenía la casa era el señor Jesús. María, tú no te metes en mis cosas. Tú eres una simple empleada. Ahora el deber de eso es mantenerme, porque para eso eres el hombre. Salgo todos los días a buscar trabajo, pero lo que ella no entiende es que cada día está más difícil. No, papi, papi, qué bueno que llegaste y ya conseguiste trabajo. Y que no lo consigo de un día para otro. No, hijo, no he conseguido trabajo, pero pronto voy a conseguir. Como es la cosa, Jesús, que no conseguiste empleo. Bueno, te me largas de mi casa, porque yo no voy a mantener un hombre. Que me vas. Lisset, por favor, dame otra oportunidad. Yo amo a mi familia. Hazlo por tu hijo. Yo voy a conseguir mi trabajo, Lisset. No, Jesús, no te voy a dar otra oportunidad. Ya te he dado 20 días. O sea, que tú eres el único que en 20 días no consigues trabajo. Te levantes de mi casa, no te voy a tener aquí. No, mami, que mi papá no se vaya, por favor. Yo no quiero que él se vaya a dar otra oportunidad. Santiago, cuando estés grande vas a entenderlo. Papi, papi, no te vayas, papi, quédate conmigo. Hijo, prometo no olvidarte. Me tengo que ir, ya tu mamá tomó la decisión. Papi, no te vayas. Me duele. Así que me fui con mi corazón roto, abandonando a mi hijo, aunque no era lo que yo quería. Mami, Santiago, ¿cuál es la pendejada? Me haces el favor y entra. Vamos. Me tocó empezar de cero, viviendo una vida que jamás pensé que me tocaría vivir. Mami, miras a mi papá. Ay, Santiago, ¿a ti no te da vergüenza decir que ese es tu papá? Para allá no me haces. Hijo. Suéltame, yo tengo tiempo que no lo veo, papi. Yo no quiero saludar. Al ver a mi hijo, después de tanto tiempo, mi corazón se llenó de alegría. Santiago, te vienes para acá. Papi, yo me quiero quedar contigo. Hijo, yo no me puedo quedar contigo. Mejor vete con tu mamá antes que te regañe. Tú no ves las condiciones que yo vivo. No tengo nada que ofrecerte, hijo. Vámonos rápido. Aquí no te vas para abrazar a ese señor. Te da vergüenza. La verdad es que yo nunca me imaginé que mi vida me cambiaría de esta manera y quería que mi hijo se quedara conmigo, pero así no lo podía tener. Santiago, ya. Aquí no te da vergüenza decir que ese señor es tu papá. Tú no la ves como está. Parece un camino. Tú no la ves como loco. Chormo. Mamá, yo no te quiero. No te quiero. Yo no te quiero. A ti yo no voy a decir que todo mi papá. ¿Qué te vas a vivir no de tu papá? Tú no te das cuenta que tu papá vive en la miseria, en la pobreza. Y aquí tienes todos estos lujos. La señora dice, nunca va a cambiar. Mamá, a mí no me importan estos lujos. Yo quiero ser feliz en la de mi padre. Yo mejor que vaya a dormir porque tú no sabes nada. Joven Santiago, venga para que almuerce. Gracias, María. De lo que sí estoy seguro es de la buena crianza que le di a mi hijo y los valores que un día le enseñé. Y también sabía que algún día él me buscaría. Ay, joven Santiago, ¿y por qué no comió nada? María, quiero que me des un favor. Embácame esto que se lo voy a llevar a mi papá. A tu papá, joven Santiago. ¿Y eso? Sí, María. Aprovechemos que mi mamá está durmiendo y acompáñame. Ay, qué raro. ¿Dónde estará María y Santiago? No los escucho. ¿Dónde estarán? Pero yo sé que todo esto es pasajero y voy a trabajar para recuperar mi hogar. Ya sé dónde están. Así que me las van a pagar. María, allá es donde abrió mi papá. Papi, papi. Hijo, hijo. Me llené de mucha alegría. Señor Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mire, esto tan bonito que hizo Santi. Dejó de comer por traerle su comida. Gracias, hijo. María, eres tú una perdida. No tienes por qué sacar a Santiago de mi casa. ¡Sin mi permiso! Señora Liceo, ¿usted no se conduele, Señor Jesús? ¡Miren dónde está viviendo! ¡Es por su culpa! Esa no es mi culpa. Él mismo se lo buscó por vago. Así que, Santiago, nos vamos ya. Mamá, yo no voy contigo. Yo me quedé con mi papá. Yo tampoco me voy con usted, señora Liceo. Yo me quedo con ellos. ¡Se queda sola por mala! Mira, Santiago y María son unos desagradecidos. Ah, pero en mi casa los veré rogando que dejen viviendo en esta posilga. Que yo me voy. María, Santiago, lo mejor es que se vayan con Liceo porque yo no tengo nada bueno que ofrecerle. Mírenle en las condiciones que vivo, hijo. Chao. No, señor Jesús. Yo me voy a quedar con usted. ¿Y tú, Santiago? Yo también, papi. Bueno, señor Jesús, ya sabe. Los tres saldremos adelante. Yo no estoy dispuesta a estar trabajando con señoras como Liceo. Ella es muy mala. Nunca pensé que mi hijo y la empleada se quedaran conmigo abandonando todos los lujos que Liceo le daba. Después de mucho tiempo, la vida nos cambió y a ella le tocó pagar las consecuencias de sus malos actos y de toda la maldad que me hizo. Yo no estoy dispuesta a estar trabajando conmigo 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 conmigo. Yo no estoy dispuesta a estar trabajando conmigo 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 conmigo.